De 1985 y dirigida por Roberto Gómez Bolaños, la película nos cuenta de la filmación de un western donde la producción es problemática en gran parte por las torpezas de Charrito. Un actor que es muy torpe y que en realidad ni es actor, pero como el productor quiere ahorrarse un dinero, lo contrata sin imaginar que sus torpezas le saldrían más caras. Para desquitarse de sus tonterías lo mandan a hacer una escena falsa para abandonarlo en un árbol, donde al caer conoce a la maestra del pueblo, pero en sus tonterías deja ir a unos bandidos y después de manera accidental ayuda a su captura. El último día de filmación los hermanos escapan de nuevo, pero de nuevo Charrito los detiene, esta vez usando su ingenio. Pero no todo es bueno, ya que el director está tan harto que junto con el editor pretenden arruinar el producto final de la cinta. Pero hasta aquí contaré para que tú descubras el final de esta gran película. Como ustedes saben, amo los western, y el combo de western con Chespirito para mí es un regalo de la vida. Es obvio que Roberto Gómez Bolaños era un estudioso del cine antiguo, aprendiendo el lenguaje cinematográfico de los directores de Hollywood de principios del siglo XX, e imita en su lenguaje corporal y pantomimas, a grandes de la comedia física como Harold Lloyd, Buster Keaton y Charlie Chaplin. Y al igual que directores como Martin Scorsese, Tim Burton o Rob Zombie, recurre a sus amigos de siempre para duplicar la química entre ellos. Lo que me confunde un poco es esta visión, que ahora se conoce como Meta, de su guión. Ya que es un western, dentro de un western, en un pueblo moderno, pero que al mismo tiempo es un western. Pero que la gente se viste como en un western, pero aún así sale el doctor Chapatín. Pero también, creo que Chespirito, sin decirlo, gustaba del surrealismo y de los mundos paralelos. Y hace un western, que no es un western, pero parece western. O bueno, como diga el Chapulín, esa es la idea.